El sábado de la semana pasada, mientras platicaba vía messenger con mi amigo Diego Orlanzini, me enteré de una noticia muy triste. Mi interlocutor me comentó que acababa de fallecer el profesor Norberto Portillo, quien impartió clases durante varios años en el Benavente y de quien tuve la fortuna de ser su alumno. Me dijo que así lo confirmaba el muro de Facebook de su hija Frida. Fue entonces que me metí a investigar y lo corroboré también en el muro de Facebook de su hija Itzel. Ahora que por motivos de trabajo la Universidad Lasallista Benavente ha tenido la deferencia de facilitarnos unas oficinas para poder desempeñar nuestro empleo en lo que nuestro lugar de trabajo queda totalmente remodelado para ofrecer un servicio mejor al público, lo que es la Casa de la Cultura Jurídica, pues no pude evitar al caminar los pasillos del Benavente recordar las muchas anécdotas y vivencias y las tantas alegrías pues que nos dio el profesor Norberto Portillo en su paso por nuestras vidas. Lo recuerdo perfectamente, fue mi profesor de la materia de artísticas durante primero y segundo de secundaria. Para ser honestos, yo estaba seguro que esa materia se iba a convertir en una de mis peores pesadillas porque reconociéndolo soy malísimo para dibujar. No tengo ni siquiera el más mínimo talento y pues mis falencias seguramente se iban a ver pues consignadas en las calificaciones mes con mes, sin embargo no fue así. El profesor Norberto fue muy indulgente y tomó en cuenta pues cuáles eran mis carencias para poder poner siempre una calificación que estuviera decente. Les voy a platicar una anécdota que viví y que después de que me enteré lo que sucedió pues no pude evitar carcajearme durante mucho tiempo. Por algún motivo que no recuerdo bien, no podía asistir a una de sus clases en segundo de secundaria y ese día se tenían que entregar algunos dibujos que el profesor había encargado. Sin embargo, se me ocurrió recurrir a mi amigo Pepe Hernández Jamaica para que hiciera la entrega y no tuviera yo esa falta. Mi amigo Pepe me dijo que había buscado al profesor Norberto al término de la clase y le había entregado unos dibujos. El profesor al verlos dijo algo así como ¡Qué bárbaro, mijo! ¡Qué porquería! Esto no alcanza ni siquiera el 5. Debería de darte vergüenza. Lo que mi amigo Pepe Hernández le comentó después, según su testimonio, pues hizo cambiar inmediatamente la actitud del profesor cuando le dijo ¡Oiga, es que son los dibujos de Héctor Gómez de la Cortina! El profesor habría contestado ¡Ah, bueno, mijo! ¡Vamos a ver qué le podemos hacer! Saqué un 7 de calificación y la verdad es que ni siquiera merecía sacar el 5. Eso hablaba de la buena personalidad que tenía. En otra anécdota que les quiero platicar, en una ocasión mi amigo Memo Carvajal Fuentes y yo, de quien por cierto, de él oriundo de Tlaxcala y de quien no he vuelto a tener noticia, estábamos en clase con el profesor Norberto y en esa ocasión lo estaba acompañando el profesor don Alfonso Zúñiga por un breve periodo a nuestro maestro de flauta. Fuimos con el profesor Norberto que tenía una guitarra y le pedimos por favor si podía entonar el tema de la canción El Pistolero, una película de los años 90's protagonizada por Antonio Banderas y Salma Hayek. El profesor Norberto dijo que no se sabía la canción y por lo tanto no podía entonarla. Sin embargo, don Alfonso Zúñiga dijo que él sí se la sabía y que con mucho gusto le iba a empezar a entonar. Comenzó entonces a tocar su guitarra y mi amigo Memo y su servidor comenzamos a tararear la canción. Cuando acordamos, el profesor Norberto estaba literalmente clavado en su guitarra y pues cantando como loco la canción del pistolero. En verdad no se sabía la tonada, no podía tocarla con la guitarra, pero bien que se sabía la letra. Es una pena la partida del profesor. Yo ofrezco mis más sinceras condolencias a su esposa Susan, a mi amiga Itzel y a su hija Frida porque se ha perdido además de un gran maestro, un buen hombre. Que descanse en paz. Muchas gracias.